Juntas y Revueltas Y pues en un lugar maravilloso como lo es el Teatro Metropolitano Bueno, pues yo voy a cantar canciones de mi más reciente material De Reina, Esclava o Mujer Voy a cantar algunos de esos temas Pero también vamos a hacer algunas cosas juntas Por eso se llama Juntas y Revueltas El concepto es un concepto como muy teatral Es para la gente que le guste todo esto La intensidad, el drama, el temperamento Todo esto lo van a poder vivir Y se van a poder emocionar con nosotros con este show Y ahora volviendo a tu disco de Reina, Esclava o Mujer Al momento que salió en primer lugar de ventas en iTunes ¿Cómo te sentiste con esta respuesta del público? Fíjate que muy contenta porque ha tenido muy buena aceptación Salió el disco en digital y debutó en primer lugar Y ahora que salió el disco en físico también está en los primeros lugares Y eso es algo que me tiene feliz Porque habla de que hay un público que está ahí cautivo Y este disco es un homenaje a los reyes de los ochentas ¿Cómo elegiste los temas para este disco? Bueno, son grandes clásicos de los ochentas Pero que van a prevalecer por generaciones enteras Porque de verdad que esta época dejó Grandes, grandes intérpretes Grandes compositores, grandes canciones Y bueno, pues los estoy retomando Con arreglos muy actuales, muy frescos Bueno, con Así no te amará jamás le dieron el clavo De elegirla como sencillo Porque es una de mis canciones favoritas Y Amanda es una de mis intérpretes favoritas Mucho se ha hablado de tu posible participación Como coach en La Voz México ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se te han acercado a los productores? ¿A ti te gustaría formar parte de este proyecto? Pues a quién no le gustaría, ¿no? Yo creo que el que diga que no, miente Y yo no he hecho mentira Digo, la verdad es un gran proyecto Y es una gran plataforma, ¿no? Para el talento Creo que es importante que siga habiendo Plataformas musicales, ¿no? No ha habido así como algún acertamiento Y si lo hubiera, la verdad es que ya Ya soy libre para hacerlo Ya, este... Soy una... Una... Cantante, pues que ya está libre de... De compromisos Y si lo hubiera, pues por qué no, ¿no? ¿Hay algo que te falte por hacer O que te gustaría hacer? El teatro, fíjate que fue una nueva experiencia Que me encantó Y que me gustaría volver a repetirla Me encanta a mí todo lo que tenga que ver con la música Todo lo que tenga que ver con el canto Con la interpretación Pues son cosas que... Con las que... Con las que me identifico, ¿no? Y con las que me gustaría hacer ¡Claro, chico! ¡Claro! ¡Bilante!